Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí, acompañado del gran José Ignacio. ¿Cómo estáis José? Súper bien Gabo, súper contento porque estamos acá en Santiago en el lanzamiento de una nueva marca que se integra a nuestro ya prolífero mercado chileno. Bueno, se trata de un estreno además de vehículos de trabajo, de camiones. Vamos a ver varias sorpresas el día de hoy, pero les podemos adelantar que se trata de una marca que llega junto al grupo Indumotora. Un grupo que además tiene muchos años de experiencia en el segmento. Así que vamos a transmitirles hoy día, como lo hemos hecho en otras ocasiones anteriores, el evento completo para que puedan vivir en primera persona lo que significa el destape, las presentaciones de prensa. Por ahí hay una sorpresa bien interesante, no les vamos a contar mucho más. Así que esperamos que hoy día se puedan conectar y por supuesto disfrutar de esta actividad donde hay invitados de prensa, hay concesionarios, hay un grupo bien interesante. Así que, ¿qué nos puedes contar José de lo que ha sido más este complejo año 2024? Sí, más que complejo yo diría movido también. Pero bueno, yendo al tema del lanzamiento que nos convoca hoy, hace cerca de dos, tres meses tuvimos un evento similar, donde también la gente seguidora de Ruta Motor pudo ver cómo es un lanzamiento, digamos, por dentro y tuvo bastante buena crítica. Así es que ahora nos vamos a abocar a lo mismo, pero en una marca que, como tú ya decías, está abocada al segmento comercial y un poco también tocando el tema de los camiones. Es una marca, ¿lo puedo decir de origen? Sí, podemos decir de origen chino, que va a lanzar nada menos que seis vehículos el día de hoy. Así es que viene con fuerza para copar el segmento de vehículos comerciales, como ya le decía, y camiones livianos y también medianos. Sí, bueno, ya probablemente los que están conectados desde este streaming pueden ver que la marca se llama Land King, una marca que ya vamos a conocer en unos pocos minutos más de su gran historia, porque aunque a veces son marcas que se integran a este competitivo mercado chileno, son marcas que ya tienen muchos años de experiencia, a veces no solo en la fabricación de este tipo de productos, sino otro tipo de componentes también muy importantes, sobre todo en el rubro comercial, que es un rubro donde uno requiere mucha experiencia y uno nada más requiere poder confiar en su producto. Exactamente, la fiabilidad es súper importante en los vehículos comerciales, en los camiones, y esta es una marca que pertenece a un grupo automotriz más grande todavía, incluso un grupo industrial más que automotriz, que tiene cerca de 70 años. Así es. En 1946 en China y que ahora aterriza en Chile, en específico con Land King, en el segmento de, como ya le decía, vehículos comerciales y camiones, pero que ya la marca está también, y hablábamos hace poco con una persona que nos comentaba que esta marca, respecto de motores industriales, motores navieros, ya es bastante conocida, por ejemplo, en el sur de Chile. Exacto. Bueno, como les decía, este segmento es un nicho muy interesante, y que por algo también Indumotora acaba de hacer este gran estreno, porque, bueno, lo va a hacer en unos minutos más, porque de todas maneras, cuando se trata de este tipo de productos, son productos muy estratégicos, productos donde además los clientes requieren respaldo, los clientes requieren también confiar en los productos, y en este caso además ya tienen el respaldo del importador, que en este caso Indumotora, camiones y buses, ustedes saben, es un grupo con muchos, muchos años en nuestro país. Así que en pocos minutos más deberíamos ya comenzar este entretenido evento. Les podemos comentar que estamos en Santiago, en Centro Parque, exactamente, y estamos de hecho en la explanada de Centro Parque. Que Centro Parque es un gran evento, Centro Eventos de varios pisos hacia abajo, tiene hasta menos 5 subterráneos, y hoy día estamos ubicados en la parte al aire libre, arriba de Kitsania, de hecho. Hace un poco de calor. Sí, pero bueno, estamos cerca de un aire acondicionado, así que hemos podido ya bajar un poco la temperatura. Cuando llegamos en la tarde a montar, era bastante, bastante caluroso. Así que se vienen ahora algunas novedades, como les queríamos comentar, y de hecho vamos a tener un invitado prontamente que les va a contar también algunas pequeñas, pequeñas datos de este evento, aunque ustedes deben saber que lo más interesante lo vamos a ver a partir de unos 10 minutos más, cuando ya comience la presentación, puedan ver también las sorpresas de la marca, puedan entender un poco a dónde va a posicionarse, porque, como les decíamos, este es un mercado muy competitivo, así que estar lanzándose aquí hay que tener bastante claro hacia dónde vamos a competir. No sé si podemos avanzar algunas cosas, Gabo. Yo creo que sí, porque nosotros, ustedes saben, estamos aquí para compartir este lanzamiento, para traérselos en vivo, pero también ahí a nosotros nos encantan los autos, sobre todo aquí José Ignacio, que es fanático total de los vehículos comerciales, es el único en la industria que tiene licencia profesional, por lo tanto puede conducir camiones, hemos hecho ahí algunas pruebas de vehículos pesados, así que tenemos, por supuesto, algunas cosas interesantes que contar de esta marca. Sí, claro, como ya les decía, Landking va a llegar con seis modelos en particular, en esta primera oleada, digámoslo así, son cuatro vehículos con motor térmicos, hay motores benzineros y también motores a diésel, y son dos versiones con motor incluso eléctrico, así es que va a acopar ahí harto un poco este segmento de última milla, que son vehículos que dan cerca de 240 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, y que se ajusta un poco hacia donde está girando también la industria en Chile. Y sobre todo ciertos segmentos muy, muy relevantes, como son los segmentos del traslado urbano de última milla, así que ahora, de hecho, José, no te voy a desinvitar, sino que te voy a pedir que invitemos a nuestro primer invitado, que va a ser parte también de este evento, así que, por favor. Con John Nova, que tiene cosas interesantes que decir. Exactamente. Así que ahí yo les voy a compartir que aquí tenemos a uno de los principales, uno de los principales invitados. Hola, ¿cómo estás, John? Muy bien, ¿tú? Muy, muy bien. Aquí estamos con John Nova, obviamente de Indumotora, y que te queríamos preguntar algunas cosas primero del evento. ¿Qué esperan con este evento de lanzamiento? Estamos muy ansiosos, muy ansiosos por este evento, ya que estamos lanzando oficialmente en Chile una nueva marca de vehículos comerciales, una marca que viene respaldada por un grupo de mucho prestigio, como lo es también Empresa Indumotora. Así que estamos muy contentos y esperamos que todos pasen un momento inolvidable. Sin duda, y además ya vimos que llegaron muchos invitados. En este evento hay invitados de concesionarios, hay clientes. ¿Cuál es la convocatoria que vemos acá? La convocatoria es muy abierta, tenemos clientes, concesionarios, directores, el directorio completo, gerencia general, aliados comerciales, muchos aliados comerciales también, y por supuesto clientes flotistas, que son el quehacer de nuestra compañía finalmente. Totalmente. Bueno, además como conversábamos un poco antes con José Ignacio, este es un nicho realmente importante, porque es básicamente donde se mueve el país, donde se mueve el transporte. Y usted, esta nueva marca, va a estar enfocada en productos más bien medianos, pequeños. ¿Cuál es el foco? Antes de conocer todavía el... La verdad que el line-up de productos de la marca Lankin está orientado fundamentalmente a la última milla urbana, es decir, todo lo que se mueve dentro de la ciudad. Lo más importante es que estamos hablando de vehículos que se manejan con la clase de conducir normal, es decir, la clase B. Clase B. Por lo tanto, hay un costo operacional bastante menor en comparación con los vehículos más grandes que requieren de licencias profesionales. Las capacidades de carga, la performance que tienen estos modelos, la verdad, va a ser una revolución dentro del mercado, sin lugar a dudas. Muy, muy bueno. Y además, por ahí también hemos escuchado que no solo vienen mortores térmicos, sino que también vienen algunas versiones electrificadas. Efectivamente. Tenemos también un camión clase B eléctrico, así que va a ser una gran novedad dentro del mercado chileno y esperamos tenga una muy buena acogida. No, sin duda yo creo que se viene una gran noticia, no solo para los clientes, sino también para el grupo Indomotora, porque aquí se suma una marca, además, que nosotros estuvimos viendo por ahí y es un grupo que tiene una gran, gran cantidad de experiencia. Imagina que Empresas Indomotora tiene más de 100 años de historia, tiene un prestigio ganado en la industria automotriz por décadas. Conocidísimo, claro. Reconocido no solo nacional, sino que también internacionalmente, no solo por la industria, sino que también por las marcas que representamos. Por lo cual, claramente, es un endorsement, un respaldo muy potente y muy fuerte para cualquier marca que sea representada por empresas Indomotoras. O sea, sin lugar a dudas, sabemos que este es un mercado más muy competitivo. Entonces, cada vez que ingresa una marca nueva, algo que parecía que hace un tiempo ya no llegaban más y siguen llegando, pero claramente la vara está cada vez más arriba. Entonces, sumar una marca nueva con un grupo más con tanta experiencia es porque tienen mucha, mucha confianza en esta nueva marca. La verdad que fuimos muy selectivos a la hora de escoger la marca. Esto no fue una cosa al azar. Tuvimos muchas oportunidades y dentro de las oportunidades escogimos a Lankin, que pertenece al grupo Weiches, precisamente por su compromiso con la calidad, con la disponibilidad para desarrollar más y nuevos productos. Por lo tanto, no estamos convencidos de que va a ser un éxito total. Bueno, y sin duda, hoy día va a ser una grata sorpresa también para los clientes, para todos los que nos están viendo a través de Instagram. Pero mañana también vamos a estar con este mismo contenido en YouTube. Así que yo creo que se vienen varias sorpresas. No sé si podemos adelantar algo más. Ah, bueno, yo creo que la primicia ya la tuvieron a la entrada, con el mago, ¿verdad? Sí. Su sentido en el aire y más adelante hay un show muy entretenido que espero no se lo pierdan. Bueno, eso nosotros no se los podíamos mostrar antes a los que estaban en vivo, pero ya les adelantamos que se viene luego la presentación un gran acto de magia para poder continuar con este estreno en nuestro país. Así que, bueno, te agradecemos. Encantado. Muchísimas gracias, John. Un saludo a todos. Que estén muy bien y espero disfruten el show que fue tan bien pensado en ellos. Muchísimas gracias, John. Bien, pues, encantado. Así que ahí seguimos conversando. De todas maneras, gracias. Bueno, y ahora, después de haber conversado con John, vamos a seguir aquí con José Ignacio. Ustedes deben haber visto y en la parte trasera ya vemos cómo los invitados están empezando a tomar asiento. Tenemos, por supuesto, algo muy, muy pronto para que vean la presentación. Ustedes van a ser testigos en primera fila de lo que nosotros también como prensa y como invitados a este evento podemos ver. Así que ya lleva muy poco tiempo. Sí, y esa es la idea, Gabo, que la gente en su casa vea cómo nosotros estamos asistiendo a estos eventos prácticamente día por medio, cada tres días. Pero así, como van a ver en algunos minutos más, de hecho ya se están apagando un poco las luces, nosotros también presenciamos todos los lanzamientos ya sea de vehículos pesados como también de vehículos ligeros y livianos que son evidentemente los más populares, los que más nos convocan. Bueno, y ya queda muy poco tiempo. Ya en cualquier minuto vamos a ver que comience la presentación. Así que vamos a transmitir hasta que podamos. Ahí después de eso, después de eso vamos a detener un poco esta transmisión para que ustedes ya se conecten con la transmisión de la producción. Van a poder ver las pantallas, van a poder ver en tiempo real lo que va ocurriendo en este escenario. Y después al final les vamos a mostrar todas las sorpresas para que también disfruten como un invitado más, pero desde su casa. Sí, por ahí me soplaron que hay incluso un evento artístico que va a estar muy entretenido. Así que quédense pendientes aquí al Instagram de Ruta Motor y también al de Lanking. Vamos a compartirles también el Instagram de Lanking porque, como ustedes saben, es una marca que viene llegando a nuestro país, pero que tiene una gran experiencia y un gran potencial de crecer y, por supuesto, convertirse en un importante actor en lo que es el transporte urbano, como nos dijo John. Sí, así es que la gente que nos ve por Ruta Motor que siga a Lanking y la que nos ve de Lanking que siga, obviamente, a Ruta Motor donde está la información del mundo automotor más actualizada del país. Exacto. Así que estamos ya probablemente a pocos minutos. Bueno, como fue en el evento anterior que transmitimos en vivo, también les podemos comentar a todos los que están viéndonos que este evento comenzó con una convocatoria acerca de las 7 de la tarde. Había un pequeño cóctel de llegada, así que ahí ya empezaron a comer algunas cositas. Por supuesto, también tomarse algo para hidratarse porque había mucho calor en esta tarde. Ahora viene la presentación y después va a continuar un evento que, por supuesto, no lo vamos a transmitir todo ya porque lo más importante es el lanzamiento de esta marca Lanking con todas sus novedades. Sí, y los vehículos que vamos a ver en esta presentación, evidentemente, que ustedes no lo ven a nuestras espaldas porque siempre en este tipo de lanzamiento se hace ahí una pequeña, como un destape. En este caso me parece que van a venir, no sé si de arriba o van a venir de atrás. Nosotros ya subimos, lo vimos en la tarde porque estuvimos en el ensayo, vimos el ensayo también de la presentación que va a haber, pero no les queremos adelantar mucho. Lo importante es que van a poder verlo desde sus casas, desde sus teléfonos, todo lo que significa este estreno, este lanzamiento. Esto que es una fiesta, la verdad, para cualquier marca, poder llegar a un país, en este caso llegar también por un importador como Indumotora. Así que sin duda que vamos a disfrutarlo, cualquier cosa, mientras estemos en la presentación. Si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo en nuestro chat, así que vamos ahí a tratar de responderles. Pero se viene entretenido. Se viene entretenido, Gabo. Y ahí nos preguntan... ¿Cómo está el cóctel? ¿Qué te pareció a ti? No, partió bastante bien. Además de que, yo decir, nosotros aquí tenemos harta cercanía con el rubro, el transporte, los camiones, y en general se come muy bien. Exactamente. Siempre, bueno, está relacionado un poco a la carga pesada. El evento es más contundente, más generoso. Absolutamente. Y no es que los eventos de autos sean malos, sino que los de camiones en general son mejores. Un poco tiene que responder a ese legado. Tú sabes que los camioneros en general, la gente que maneja vehículos pesados, se alimenta muy bien. Sí, sí, o sea... Tienen sus picadas por ahí. Tienen sus picadas en la carretera. Son buenos para disfrutar de la comida. Y aquí no es menos, sino que este es un evento, como les decía, una fiesta. Hay muchos invitados. No sé si la cámara después les va a poder mostrar un poco todas las personas que hay. Hay un paneo, quizás. Pero de todas maneras van a ver lo que es este gran evento. Hace días que no teníamos eventos de verdad de este tamaño, creo yo. Exactamente. Bueno, dentro del país, porque fuera del país andaba uno de nuestros reporteros, Nicolás Gerlach, ahí que estuvo ocurriendo otro evento cerca del Río de la Plata, ahí en Uruguay. Pero acá en Chile, claro, Gau tiene razón. No había habido hace al menos varios días, cuatro o cinco días, un evento de esta envergadura. Y cuando ocurren este tipo de eventos, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva marca, la verdad es que hay mucha preparación detrás de los ejecutivos, de la producción. Y en el fondo es lo que podamos ver nosotros aquí en Centro Parque. Así es. Bueno, y como les decíamos, nosotros en Ruta Motor, nuestra idea no solo es informar de todo tipo de vehículos, livianos, pesados, medianos, de dos ruedas por ahí, hacemos algunas incursiones, pero también la idea es que puedan conocer el Traffan Balinas de todo esto, algo que, por supuesto, para nosotros es un trabajo, para algunos que nos ven en redes sociales, también disfrutamos mucho. Pero sin duda se trata de un evento que no ocurre tan comúnmente, un lanzamiento de una marca y una marca con vehículos comerciales. Ya lo comentamos en unos minutos, son cerca de seis lanzamientos al mismo tiempo. Seis lanzamientos, seis líneas de productos diferentes y de esas seis hay en distintas, por ejemplo, chasis cabina, chasis... Efectivamente. Entonces, al final son más de seis incluso. Bueno, eso es algo que a medida que uno se interioriza en el segmento de vehículos comerciales y pesados, efectivamente, cada usuario, cada cliente, tiene una necesidad distinta, por lo tanto, las marcas, como decía José, pueden lanzar productos, chasis cabina, donde uno lo carroza desde una camper, para los que quieran usarlo como vehículo de paseo, vehículo refrigerado, vehículo de transporte, de cualquier tipo. Y esto, como nos decía John, están enfocados en la ciudad. Sí. Sin duda es un elemento también bien especial, porque la ciudad tiene sus bemoles, tiene espacios más pequeños para maniobrar, requiere también, tiene exigencias mayores, yo diría incluso en temas de consumo o en temas de emisiones, ¿o no? O en ciudad es más o menos lo mismo que para todo el país. Por ejemplo, sí, para todo el país es lo mismo, pero, por ejemplo, vamos a ver camiones pequeñitos que se manejan con licencia clase B, por ejemplo. Exacto. Y otro más grande es que ya requiere la licencia profesional A4 para camiones sin remolque. Y algo que tú decías recién, Gabo, tiene que ver con la configuración de vehículos comerciales. Ahí está pasando. Parece que vamos a partir. Bueno, lo dejamos ya, así que vamos a pasar a la cámara principal, pero nos vemos en unos minutos más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y honrarnos con su presencia. Me gustaría también dar las gracias a todos los colaboradores de Lanking, de Indomotora, que están aquí presentes, a los concesionales de la marca, a nuestros clientes de flota, siempre fieles acompañándonos en este evento, y, por supuesto, a quienes potencian la comunicación de este evento día a día, que son nuestros periodistas y medios automotrices. A todos ustedes, bienvenidos. Para nosotros es un hito significativo. Hoy celebramos no solo los logros que hemos alcanzado juntos, sino también los nuevos desafíos que queremos enfrentar unidos. Nos encontramos en un momento crucial para nuestra industria, en el que el dinamismo, la innovación y la adaptabilidad se han vuelto esenciales para mantenernos a la vanguardia. Sin embargo, hay algo que no queremos cambiar, y es la excelencia en el servicio y la calidad a nuestros clientes. Para esto, invertimos en un nuevo y moderno centro de operaciones para camiones y buses, con venta y taller en San Bernardo, que va a alojar a la marca Lanking. A todos los presentes, quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos en este momento tan especial y por su constante apoyo a Indomotora. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra historia en Indomotora. Bienvenido, Lanking. Dejo con ustedes a John Nová, gerente de la división de camiones y buses de Indomotora. Bienvenido, John. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a poner algo más cómodo para poder leer algunas pequeñas palabras que he preparado. Quisiera comenzar por agradecer a cada uno de los presentes por compartir con todos nosotros una fecha tan importante para empresas Indomotora y muy especialmente para la división de camiones y buses de nuestra compañía. Hoy somos testigos del camino que estamos recorriendo y compartiendo con todos ustedes parte de los pilares que guían el casier diario de nuestra empresa. En Indomotora trazamos diversos pilares fundamentales que reflejan nuestro compromiso, nuestra visión de futuro, donde siempre el cliente es el centro de nuestras decisiones y de nuestra preocupación. Para esto, fortalecer nuestra participación de mercado, crecer, diversificarnos constantemente, es el camino que nos permite ofrecer más productos y servicios que agreguen valor a nuestros actuales y potenciales clientes. Es por esto que hoy me enorgullecen anunciar un gran paso en esta dirección, dar inicio oficialmente a la distribución y comercialización integral en Chile de la marca Lankin. Lankin es una marca respaldada por un prestigioso grupo, Weichai, un gigante de la industria con más de 70 años de experiencia, más de 100.000 empleados y un compromiso inquebrantable con la innovación y la calidad. Sus impresionantes instalaciones, de más de 410.000 metros construidos de fábrica y su robusto equipo de investigación y desarrollo de más de 20.000 colaboradores, nos aseguran que Lankin ofrecerá vehículos comerciales de primer nivel, diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Nuestro acuerdo con Weichai marca un hito muy importante para Indomotora, ya no que nos permitirá introducir la línea de vehículos comerciales que no solo responde a necesidades actuales del mercado chileno, sino que también está preparada para liderar aspectos fundamentales a la hora de elegir un producto y una marca, como lo son la durabilidad, la eficiencia, el bajo costo operacional y la sostenibilidad. Sin dejar de mencionar, por supuesto, el importante respaldo de empresas Indomotora y nuestra red de concesionarios. Lankin combina tecnología avanzada con una sólida estructura de fabricación desde el 70% de las partes y piezas de sus productos la fabrican internamente y cuenta con proveedores de clase mundial, lo cual garantiza un producto confiable y de alta calidad. Nuestro objetivo es hacer de Lankin un referente en el mercado chileno y estamos convencidos de que su amplio line-up y su enfoque en la calidad harán de esta marca un real aporte para empresas de diversos sectores de la economía de Chile. Lankin busca crecer exponencialmente año tras año, adaptándose a las necesidades y exigencias del mercado, brindando soluciones integrales para todos los negocios que incorporan los vehículos comerciales, camiones y buses como parte de su cadena de valor. Finalmente, quisiera decirles que estamos seguros que esta nueva incorporación a nuestra oferta fortalecerá aún más nuestra posición en el mercado, ampliará las opciones de nuestros clientes y nos permitirá continuar diversificando nuestras operaciones en línea con nuestra visión de crecimiento sostenible. Así que sin más, quisiera agradecer nuevamente la presencia y aprovechar de invitar a Mr. Jack Young, gerente general del mercado de exportación de Lankin, para que nos dirija algunas palabras. Bienvenido, por favor, Mr. Young. Gracias. Gracias. All right, distinguished guest, dealers and friends, and also, you know, the medias. Good evening, everyone. On this fantastic night, we have gathered in Santiago to witness the Land King brand launching ceremony in Chile. And we're working closely with Intumotora Group to build a green and better future with inspiration. Hereby, on behalf of Fechai New Energy Commercial Vehicle Company, I would like to extend my sincerity, welcome, and gratitude to all the distinguished guests presenting at this event. Since 2023, Fechai Land King, we worked closely with our distributor. And, you know, last year, the global economy is not quite good. And we are, you know, work with the distributor for the products, for the marketing support, to overcome market challenge together. And also, our international business territory had been continuously expanding, like the countless stars in the sky. Gradually, you know, the Fechai Land King step onto the world from the Chinese stage to the global stage. And thank you for all the gentlemen for your support, ladies and gentlemen for your support, and the media support as well. The more exciting moment today is that we have successfully entered Chile market. And all the products you are going to see, we already finished all the homologations. And also, you know, we are using the highest standard products for the market. And the Chile market, for me, is a new market. But I'm confident because this market has opportunities and challenges. Intumotora is the top distributor in Chile. And it's a very famous, I mean, company with a very respecting history as well. And it has a mature sales and after-sales system. And also, Intumotora is our strategic partner of Fechai. So here, we promise, we are going to fully support Intumotora to promote its rapid development, to create values together with the partner and also with the distributor and also with our media friends as well, to create more values. And also, we are together here to look for a bright, win-win future. You know, even Fechai Landking is a new brand in Chile. But Fechai Landking is based on a big group. And here you can see, you know, for the whole group, Shandong Heavy Industry, you know, the heavy-duty sales is number one globally. And for the engine, Mr. Liu is here. Can you just wave your hands to our guest here? And they are the biggest heavy-duty engine manufacturer in the world. The name is Fechai. And also, you know, for the group, it's the largest heavy-duty transmission manufacturer. And also, number two, in the bulldozer business as well. So, my company is from here. And actually, you know, we are, you know, introducing the gasoline and the diesel engine to Chile market. But in the future, you know, we are going to bring for Chile market more new energy vehicles. And also, like Mr. John made the presentation before, and Fechai, you know, my company name, the Landking manufacturer is Fechai New Energy Commercial. And we are 100% owned by the Fechai group. And there is very several important things for our products. One is, you know, the engine, the transmission, and the axles, all of them will be made by Fechai group. And also, for the new energy, the battery, the electronic control unit, and also the electronic axles will be made by Fechai as well. That's why, you know, Mr. John's speech, like he was saying, 70% was made by Fechai. And here, we ride 60% because different cars has different rate. So most of the parts is made by Fechai. So this is one of our leading selling point, you know, compared with other competitors. And here is some pictures. Here is, you know, the work I'm, the place I'm working for. For the products, generally, you know, we have two lines. One is the ICE modules, you know, diesel, gasoline, and CNG. And another is the green energies, like EV hybrid and fuel cell EV. For the GVW, you know, it could be start from 3.5 ton up to 18 ton. And also, you know, with you fine ladies and gentlemen. And we are going to upgrading and launching new products for Chile market. And we are going to keep on providing the new and green energy products for Chile market as well. So, you know, for our products, it is, you know, for the fuel consumption is low. And also for the maintenance cost is low because of the axles, especially for the light duty. Normally, for other competitors, it is one year, 20,000 kilometers. But for our products, it is three years, 60,000 kilometers. And also the axles, we are using hand axles, which made by Weichai the best quality axles in the world. Okay. That is, you know, a short introduction. And again, thank you for coming. Thank you for all you ladies and gentlemen to support Lent King Bread in Chile. And we can join our hands together to create a glory future. Thank you. Thank you very much for coming to the presentation of Mr. Young, so illustrative. I would like to share with you part of the challenges of one of the important pillars that has the company's mind that is in relation to the diversification and the growth of this. For this, our objective, right, and the main challenges, is to expand the business in the market of commercial vehicles, cars and buses, to take advantage of the scale and the know-how of the companies in the motor, a company of more than 100 years of history, of a national and international in the industry of automotive. We have a lot of experience and it is what we want to put in the service of this new brand and we are convinced that we have the abilities, the tools, the equipment necessary for that so be. Additionally, it is very important, as always, our partners, to strengthen our network of concessionaries throughout the country, diversify the origins as part of our challenges, but the most important, with brands and quality products that we do not trans. And finally, acelerar la transición hacia tecnologías ecoamigables. Esto es parte de los pilares, ¿verdad?, que dicen relación con la diversificación y el crecimiento. Bueno, la verdad de las cosas es que esta historia comenzó hace ya prácticamente más de un año, un año y fracción. Todo comenzó, ¿verdad?, en un viaje que hicimos al gigante asiático a China, explorando nuevos horizontes y encontrando y buscando nuevas oportunidades, hasta que finalmente, ¿verdad?, logramos un importante acuerdo de distribución de largo plazo con un grupo líder a nivel mundial. Y cuando hablo de un grupo líder a nivel mundial, quiero compartir con ustedes y reforzar algunas de las cosas que nos compartió gentilmente Mr. Young. Especialmente, dentro de esta exploración, una vez que tomamos la definición y logramos este acuerdo, Empresas Indomotora, en conjunto, ¿verdad?, con todas sus gerencias corporativas, se puso manos a las obras, nos alineamos todos como un gran equipo que somos, ¿verdad?, para sacar adelante este importante proyecto y poder ofrecer al mercado una marca integral, es decir, en venta, servicios, repuestos, tecnología, postventa, etc. Así que desde ya quisiera hacer público un reconocimiento a todo el equipo Indomotora porque hemos trabajado todos duramente para sacar adelante esto y estamos convencidos de que va a ser un éxito total lo que vamos a hacer. Así que Indomotora, Weichai, unen fuerzas y hacen una alianza estratégica que va a dar mucho que hablar en el mercado automotriz. ¿Qué es Weichai? Bueno, Mr. Young algo ya nos comentó. Weichai es un grupo fundado en 1946, cuenta con 100.000 empleados, más de 410.000 metros cuadrados construidos de unas plantas extraordinariamente tecnologizadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un par de ellas y la verdad que quedamos asombrados en nivel tecnológico, el profesionalismo con que trabajan fue una de las principales razones que hizo que esta alianza fuese realidad. El 2023 obtuvo ingresos por más de 43 billones de dólares, ¿verdad? Y ahí hay un par de ilustraciones que muestran el tamaño de las plantas donde son fabricados, ¿verdad? No solamente los camiones Lankin, sino que todos los productos que ofrece el grupo Weichai. Weichai, para quienes no saben, es el líder en fabricación de motores diésel, con más de 5 millones de motores comercializados a nivel mundial. Es el primer fabricante de maquinaria en China. Tiene el puesto número 23 de fabricantes en China de todo lo que se fabrica en China y es la compañía número 77 en el ranking de compañías del gigante asiático. Como podrán darse cuenta, una compañía gigante, un grupo tremendo, extraordinario, número uno en ventas globales en camiones pesados, número uno en ventas globales en motores y en transmisiones de heavy duty. Y finalmente, un completo negocio relacionado con la industria, con la maquinaria, ejes, motores, vehículos agrícolas, vehículos comerciales, buses, camiones pesados, motores para barcos, motores marinos, transmisiones y finalmente vehículos comerciales Lankin. También Lankin pertenece, como se mencionó anteriormente, a Chandon Heavy Duty Industry Group, lo cual nos permite tener acceso no solamente a los mini trucks, camiones livianos y camiones pesados, sino que también a un mundo de productos relacionados con las camionetas pick-up, los minibuses, furgones, buses y también la maquinaria agrícola. La verdad, estamos frente a un grupo tremendo y una alianza que claramente va a dar mucho que decir y hablar en el mercado. Pero bueno, como toda marca ambiciosa y marca grande, busca siempre crecer exponencialmente durante el tiempo, ¿verdad? Y en el corto plazo, de aquí al año 2027, espera comercializar más de 300.000 unidades. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? Evidentemente, ampliando el line-up, manteniendo el estándar de calidad que caracteriza la marca y por la cual nosotros fue la razón principal por la cual la escogimos y tenemos este lanzamiento, tener más de 20.000 colaboradores en investigación y desarrollo nos asegura que permanentemente vamos a estar creciendo y pudiendo ofrecer al mercado más y mejores productos, ¿verdad? para ellos y por supuesto mantener los proveedores de clase mundial con los que están acostumbrados a trabajar. Recuerden que más del 70% ¿verdad? de las partes y piezas de los vehículos que fabrican son fabricados internamente. bien, pero yo quería solamente poder agradecer a todo el equipo, a la red de concesionarios, a todos los que han confiado en este proyecto y yo creo que lo más importante y a lo que hemos venido ¿verdad? que es el lanzamiento de la marca es conocer acerca de sus productos, su mercado, la segmentación y todo lo que tenemos para ofrecer inicialmente en este importante evento y lanzamiento. Es por eso que me gustaría invitar a Félix Sagredo, nuestro gerente de producto y de venta directa para que nos cuente un poquito más acerca de esto. Félix. Buenas tardes, buenas noches, Guía. Tengo la oportunidad de comentarles a ustedes cómo el negocio de Lankin se va a desarrollar, ¿no es cierto? Y este negocio parte obviamente con un mercado, contextualizando, viendo oportunidades y vamos a empezar nuestra operación con productos en el segmento de minitracks, ¿cierto? Que son los utilizados con clase B, con motorización gasolina y durante el 2025 con motorización diésel. También tendremos camiones, camiones livianos y camiones medianos y por último no queremos estar fuera de la vanguardia y tendremos productos eléctricos, uno clase B que es una novedad en el mercado y también un camión mediano con el cual queremos competir. Bueno, ¿y por qué definimos este line-up? ¿Por qué definimos estos lugares donde vamos a competir? Entonces la pregunta es ¿por qué apostar en estos subsegmentos? Dentro del segmento de vehículos comerciales los minitracks son los que han crecido más, siendo un 24% de crecimiento en los últimos cinco años, ahí vemos una oportunidad muy clara y si hacemos un zoom de lo que son los minitracks, los minitracks pasaron de estar dominados por los motores diésel a los motores a gasolina. Los motores a gasolina pasaron de ser un 45% del segmento a un 64% durante este año. Es decir, aquí tenemos la primera oportunidad, un subsegmento que crece y que es dominado en un 98% por el origen chino. Si bien en el caso de los diésel vemos que el volumen ha ido decreciendo, ustedes lo saben mejor que nadie que es un segmento bastante consolidado en el mercado nacional y donde se juegan importantes negocios en licitaciones, ¿no es cierto? Y ahí ¿dónde vemos otra oportunidad? Y es la número dos, que actualmente solo tenemos un competidor que está homologado con la norma Euro 6C de origen chino. Por ende, entraríamos a competir solamente contra ellos en el volumen de las 4.500 unidades. Luego, si vemos los camiones y juntamos los camiones livianos con los camiones medianos, el origen chino es el que más crece en participación de mercado con 10 puntos porcentuales. sabemos que durante el periodo de la pandemia las marcas chinas tuvieron una oportunidad dado las mejores disponibilidades de stock, pero si revisamos y comparamos el 2019 versus el 2024, los 10 puntos del crecimiento de origen chino hablan de que ya las marcas relacionadas a este origen se han sostenido en términos de su aumento en el market share. Es decir, ahí tenemos la tercera oportunidad que explica nuestro line-up. Y por último, los eléctricos. Si bien los eléctricos tienen un volumen que es bastante menor, tenemos un predominio total del origen chino y aquí lo sabemos nosotros muy bien, el vender un vehículo eléctrico considera bastante esfuerzo de análisis técnico, de análisis de costos operacionales y ahí es muy importante que el cliente haya probado, es decir, tener un producto del origen que es el dominante en el segmento, nos entrega la cuarta oportunidad. Y en estas cuatro oportunidades explico básicamente el porqué de los productos y porqué hemos definido así el line-up Lanking. Juntando todos estos productos vamos a poder participar de un mercado relevante de 18.600 unidades para el próximo año, full year, dominados dominados por los Minitrack gasolina, seguidos por los Minitrack diésel y así sucesivamente. Es decir, tenemos oportunidades bastante claras y nítidas. Bueno, ¿y cómo vamos a intentar utilizar estas oportunidades? Con productos, ¿cierto? ¿Y cuáles son las fortalezas? Y en este poquito tiempo que tengo quisiera entregar, dejarles el mensaje de nuestras fortalezas en nuestro line-up. Tenemos en el caso de los Minitrack clase B el producto LK3 y el LK5 que son vehículos comerciales obviamente, los cuales tienen el LK por Lanking y el 3 y el 5 es benchmark de la competencia donde es fácil de identificar cuando un producto tiene un rodado simple con el 3 su fijo y su fijo 5 cuando tiene un rodado doble. En el caso de los camiones livianos tenemos el LK614 6 toneladas peso bruto vehicular el 14 por 140 HP del motor. LK1016 10 toneladas 160 HP y por último los eléctricos donde el LK5 es el simil de su versión a gasolina pero obviamente con baterías. El LK8EB un camión mediano. Así son nuestros productos y a continuación sus fortalezas. En la línea Minitrack tenemos un producto que carga de 1500 a 1700 kilos de capacidad de carga eso varía según la cabina y la carrocería. En el caso del Minitrack LK5 tenemos un producto un poco más grande con rodado doble lo cual permite cargar hasta 2 toneladas también depende de sus carrocerías y sus cabinas. ¿Y qué es lo que nos caracteriza y nos va a hacer diferenciarnos? En primer lugar en comparación con la competencia tenemos un producto con un chasis rígido de camión cuestión que ningún Minitrack de 1700 kilos rodado simple actualmente tiene. Tenemos carrocerías las cuales tienen un mayor volumen ya sea en sus versiones Cargo Box y en sus versiones Pick Up y esta mayor capacidad de carga y esta mayor capacidad de volumen también viene sustentada por otra característica importante que es que tiene suspensión de ballestas en el eje delantero y trasero cuestión que también es característica diferenciadora respecto a nuestra competencia aparte de su robustez con Lankin John y Mr. Jack también lo ha comentado queremos ir un poco generando cambios y el paradigma de lo que es un vehículo comercial si vemos el interior del Minitrack vemos un producto bastante equipado con una cabina amplia donde algunos de sus elementos principales son el clúster digital tenemos una radio touch tenemos un volante multifunción con manejo de radio con control crucero una cabina amplia con unos asientos de eco cuero reclinables entre otros tipos de características yo creo que cuando uno piensa en un vehículo comercial y después mira esta foto dice esto parece un poquito más que un vehículo comercial y eso es lo que queremos entregar aparte de robustez y capacidad y y algo que siempre creo que es lo más importante ¿cómo se define este line-up de Minitracks? vamos a tener cuatro versiones en cada producto desde su versión pick-up hasta su versión doble cabina cargo box ya sean en LK3 en el LK5 queremos tener precios competitivos estos precios obviamente son netos que incluyen bono marca y también bono financiamiento con los cuales queremos tener una penetración lo más ágil posible luego tenemos la línea de los camiones el LK614 de 3 toneladas a 3.8 toneladas también ahí lo que cambia la capacidad es la carrocería y el camión 1016 que es de 5.4 a 6.6 toneladas lo mismo cambia según la carrocería ¿y qué caracteriza estos camiones? los Minitracks caracterizados por su robustez su equipamiento los camiones Lankings se caracterizan por su sistema de seguridad activa y su equipamiento algunas cuestiones a recordar es que ambos productos equipan frenos de aire ambos productos tienen frenos ABS con control de estabilidad y control de tracción y bueno tienen una imagen de la cabina con un alto nivel de equipamiento y siguiendo la línea de los Minitracks tenemos también un alto nivel de tecnología y confort clúster digital volante multifunción comando de freno de aire de estacionamiento entre otro tipo de equipamientos ya hablamos de los Minitracks estos son un clase B ahora hablamos de un camión y se mantiene este estándar y esta renovación de lo que es una cabina de un vehículo que carga ¿no es cierto? y también queremos tener precios competitivos en el caso del LK 614 partiríamos de los 18 990 hasta los 21 990 también se diferencia respecto a la cabina ambos precios obviamente incluyen los descuentos de bonomarca y financiamiento en el caso del LK 1016 desde 28 490 a 31 490 algo que diferencia esta línea versus los Minitracks es que los Minitracks todos vienen carrozados desde fábrica y en el caso de los camiones si tenemos la versión chasis para que el cliente disponga de su equipamiento en particular ¿no es cierto? y por último tenemos a los eléctricos tenemos el LK 5EB un camión clase B con el que queremos poder penetrar más en electromovilidad una capacidad de carga de 1.75 toneladas y 260 kilómetros de autonomía y en el caso del camión mediano 4.35 toneladas con 320 kilómetros de autonomía ¿qué caracteriza esta línea? la caracteriza sus niveles óptimos de autonomía sabemos bien y nosotros lo vivenciamos con nuestros clientes que un camión de estos de reparto anda entre 100 150 kilómetros diarios y en este caso tenemos una autonomía que le sobra y probablemente puede hacer una carga parcializada cada dos días tenemos un nivel superior de equipamiento y por último que es lo que siempre hemos querido impulsar en nuestras reuniones con los clientes es que podemos llegar hasta un 65% de ahorro en costos de mantenimiento preventivo y de costo energético para el cliente en comparación a un símil diésel sería un clase B y cuáles son los precios de estos productos tendríamos dos versiones ambas cargo box el LK5EB 33.990 precio neto y 52.490 en el caso del LK8EB como podrán apreciar son productos bien equipados son productos que van a venir a marcar un estándar en las categorías en las que participan y también con precios bastante competitivos respecto al mantenimiento y las garantías tenemos una garantía extendida del vehículo de tres años 150.000 kilómetros para los diferentes productos del line up el intervalo de mantenimiento como es un estándar de industria gasolina son cada 10.000 kilómetros diésel cada 20.000 y terminamos con eléctrico con 15.000 y por último las garantías de las baterías para el caso de los eléctricos están de 5 años y 200.000 kilómetros para el clase B LK5 y el camión mediano 8 años y 400.000 kilómetros hemos hablado del producto no es cierto tenemos precios tenemos definición del line up tenemos garantías competitivas pero esto no sería nada sin nuestra red de concesionarios y actualmente Lankin va a comenzar su operación con 18 puntos de ventas a nivel nacional le damos la bienvenida a Force Center a Pompeyo a Indumotora One que se unen al equipo de Indumotora de vehículos comerciales así que les agradecemos la confianza y también a nuestra red que ha trabajado durante todo el tiempo con nosotros históricamente tendremos cobertura nacional actualmente continuamos buscando nuevas sucursales para poder cubrir otras ciudades pero creemos que es un buen punto de partida el tener estos puntos de venta los cuales van a seguir el guideline de la marca y los cuales también los invitamos a ustedes a conocer en los próximos días así que le damos la bienvenida a nuestra red de concesionarios agradecemos la confianza y por último tenemos un partner que con Indumotora siempre ha sido histórico que es Forum también le damos el agradecimiento por estar con nosotros en este proyecto y con los cuales vamos a trabajar actividades ciertos relacionadas al financiamiento con tasas preferenciales en los créditos tendremos los bonos de financiamiento que más adelante ustedes van a poder conocer F&I desplegados en diferentes puntos a lo largo del país tendremos actividades incluso ya en la región metropolitana durante la próxima semana tendremos actividades y unas activaciones en los puntos con Forum así que también les agradecemos el estar con nosotros y creemos que vamos a hacer un trabajo interesante y a penetrar en el mercado de los vehículos comerciales eso quería yo entregarles a ustedes contarles un poco del contexto de las oportunidades que vemos en el mercado de las fortalezas de nuestros productos pero tenemos fortalezas ¿no es cierto? y esas fortalezas hay que saber comunicarlas hay que saber llegar a ese cliente y para eso los quiero dejar con Sebastián Miranda nuestro gerente de marketing de Indumotora que les va a contar un poco cómo desplegaremos nuestra comunicación por favor Sebastián gracias Félix ¿cómo están todos? ¿bien? eso ya vamos a presentar los modelos así que ya viene ya viene en verdad estoy muy contento de estar acá de ser parte de este ido de poder lanzar una marca dentro de Indumotora así que muy contento cuando comenzamos esta aventura estábamos muy contentos por el hecho de poder unirnos a Weichai que es una líder en la industria del transporte terrestre estamos muy contentos también porque ya vamos a trabajar con camiones y con minidracks que son confiables son seguros y son inteligentes tal como nos gusta trabajar a nosotros en Indumotora Lanking tiene su propósito que es entregar soluciones de transportes inteligentes impulsando el desarrollo continuo de la industria de vehículos comerciales bajo el concepto de una nueva energía buscamos transformar la manera en que se conciben y operan los vehículos comerciales y camiones contribuyendo así a una experiencia única para nuestros clientes Lanking es liderazgo es inteligencia confiabilidad seguridad eficiencia robustez innovación es evolución y dentro de todos estos atributos que nosotros identificamos encontramos que habían unos que no estaban siendo tal vez tan comunicados o potenciados en la competencia y en el mercado hablamos de performance y desempeño y también de capacidad y de ser más máquina nuestros productos son más máquina y eso es lo que queremos demostrar en nuestra campaña comunicacional y por supuesto en nuestras gráficas y como marca trabajamos en un teaser un teaser que lanzamos hace dos semanas en lo cual vienen un poquito a agrupar estos atributos lo estuvimos en redes sociales estuvimos en TNT en partidos de fútbol estuvimos en radio ADN estuvimos en hartos lados con un landing también para poder que la gente se inscribiera y pudiese tener más información sobre esta nueva marca con esto con este menjunje de atributos de lo que queríamos potenciar el ser más máquina con un buen desempeño y una buena performance llegamos a nuestra campaña una campaña que los invita a todos ustedes a encender el Lankin que llevan dentro ya está en Chile Lankin la evolución del transporte urbano cambiando las reglas del desempeño y el rendimiento Lankin un completo line up de mini trucks clase B camiones medianos y eléctricos con una gran performance gran capacidad de carga y gran confort enciende las oportunidades y el potencial de tu negocio enciende el Lankin que llevas dentro con el gran respaldo de tu motor Lanzar esta marca no es como lanzar un modelo ya es lanzar una marca completa es lanzar un line up completo y no queríamos hacerlo de manera chica en el fondo queríamos darle todo ya por lo mismo vamos a estar presente en TNT como les había comentado también en los partidos de fútbol y en el programa de Todos Somos TNT estamos en la radio también en ADN en la radio corazón en los programas que sabemos que más escuchan los clientes que nosotros queremos apuntar por supuesto infaltable también los medios digitales en Meta en Google para poder conseguir los leads y cotizaciones CRM una estrategia de emailing también con nuestros clientes para poder llegar a ellos más uno a uno más cercanía y por supuesto también poder entregar promociones especiales nuestras redes sociales que es muy importante hoy día para generar comunidad estamos en YouTube Facebook Instagram y también abrimos un nuevo canal que es LinkedIn que vemos que también tampoco se potencia mucho en la industria y queremos no solamente codiarnos en poder comunicar noticias de la marca a los competidores por supuesto y al mercado sino que también codiarnos con otras industrias que sabemos que es como funciona el negocio y por último pero no menos importante poder presentar también una línea de nuestra estrategia de relaciones públicas vamos a prestar unidades de test drive para los periodistas para que puedan conocerlas y vivir la experiencia de LinkedIn y también participar de distintas actividades y exhibiciones para poder mostrar nuestro line up a todos nuestros clientes la verdad es que lanzar como dije al principio una nueva marca es lanzar un line up completo es introducir es bien difícil pero estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes que están acá lo vamos a lograr con creces ya así les dejo ahora entonces con la relación por supuesto de los modelos que tenemos Lanken con todo el respaldo de empresas Indumotora día tras día la misma rutina una ciudad una ciudad que late el ritmo del cemento y el metal un paisaje urbano donde el color se ha desvanecido dejando paso a la monotonía llega a Chile la evolución del transporte urbano con un nuevo color que no solo transporta carga transforma la ciudad una marca internacional con una gran performance y la energía para mover un negocio prepárate para encender el Lanking que llevas dentro la fuerza para alcanzar tus metas la pasión para superar cualquier obstáculo con Lanking la eficiencia y la potencia se unen para impulsar tus sueños y la policía de la ciudad y la espalda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y los invito a pasar por el túnel mágico. Gracias. Me despido, espero que les haya gustado esta transmisión en vivo y por supuesto los seguimos invitando para que comenten después y por supuesto para que sigan viendo toda la información en Ruta Motor y por supuesto también para que sigan a esta nueva marca Land King en sus distintas redes. Así que desde acá me despido. Les dejo acá los camiones. Nos vemos pronto. Chao, chao.